Bienvenidos a Zona Periodística, este lunes 27 de enero de 2020, Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y el pasado fin de semana, el secretario del Campo y Seguridad Alimentaria, Héctor Aros Encinas, hizo un anuncio que, aunque merece alentador, fue recibido con desconfianza por especialistas en el tema. Según el funcionario estatal, pronto será solucionado el tema del abasto de agua en la zona norte del municipio. Esto fue lo que dijo. Con una inversión de 463 millones de pesos, se construirá en Valle de Guadalupe una presa que contendrá 33.3 millones de metros cúbicos de agua que resolverían los problemas de abasto de agua de la región vitivinícola y de la ciudad de Ensenada. Héctor Aros Encinas, secretario del Campo y Seguridad Alimentaria del Gobierno del Estado, anunció lo anterior y señaló que ya se cuenta con todos los permisos requeridos y se realizaría con un modelo de inversión privada y señaló que ya se tienen empresarios interesados en ese proyecto. Ahí hay un río que corre 12 kilómetros, cielo abierto. No podemos hacer mucho ruido porque, pues mira, ahorita es un santuario de patos, ¿verdad? Y vamos a ayundar 100 hectáreas ahí y queremos que siga siendo un santuario para las aves. De ahí vamos a tomar agua para en Senado. ¿Hay una estimación de la inversión? 463 millones de pesos. ¿Ya se realizaron los estudios del Pacto Ambiental? Ya está hecho todo, ya está hecho todo, todo, todo. ¿Cuánto es el volumen de agua? 33.3 millones de metros cúbicos. El funcionario estatal evitó dar la ubicación específica del lugar donde se construiría dicha presa y detalló que se estarían inundando alrededor de 100 hectáreas y se podrían retener hasta 33.3 millones de metros cúbicos de agua, los que se utilizarían tanto para fines agrícolas como para el consumo humano. ¿Esa agua se estaría utilizando para...? Para Ensenada. Resolver el problema de Ensenada y del Valle de Guadalupe. Anunció también que inversionistas japoneses están interesados en obtener la concesión de las 43 plantas de tratamiento de aguas negras de la entidad para realizar el rehuso total de las aguas tratadas. Asimismo, dijo, aprovecharían los lodos y los gases para generar energía eléctrica que ellos comercializarían. Ozone es una empresa de Japón que se llama Mitsui, se llama la empresa. Ella nos solicitó que le concesionáramos las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, que son 43, que están contaminando muchísimo, porque el agua la tiran cruda al mar. Arosencinas aseguró que todas las plantas de tratamiento de la entidad tienen fallas operativas y se debe evitar que sigan contaminando. Informó que los inversionistas nipones visitaron la planta del naranjo y se tiene el reporte de que no está operando adecuadamente. Entonces, yo platicando con el gobernador, me autorizó y estamos en eso. Ya vinieron inclusive a revisar la del naranjo aquí, que es una de las más grandes de aquí de Ensenada, que tradicionalmente le daba agua al Valle de Maneadero, pero ahorita está descompuesta, pues, ¿entiendes? Entonces, ahorita necesitamos reparar esa, que es la primera que ya revisó Mitsui, y ahí los lodos y los gases van a producir energía eléctrica. Según Arosencinas, reparar la planta del naranjo que opera en la ciudad de Ensenada tendrá un costo de alrededor de 80 millones de pesos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.